El Diablo El Diablo El Diablo El Diablo Se que has dicho que te vas, vete yendo de una vez Sabes que me vale madre, al derecho y al revés Vete pero vete lejos para no volverte a ver Déjame nomás la hinchada ropa pa' ponerme ahora El radio me iría en parida y las llaves de mi troca La chequera y los billetes Te sacaste de mi bolsa Vete y ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra Vamos a seguir avanzando por aquí con más música ¡Gracias! ¡Gracias!